Los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aún no logran ponerse de acuerdo en el dictamen que se debe otorgar a la iniciativa de ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte. Este miércoles, los legisladores sostuvieron una reunión con la intención de poder escuchar las opiniones de todos los integrantes y la mayoría concuerda, por ahora, que no es viable la propuesta. Asimismo, el presidente de la Comisión explicó que han recibido varias opiniones de expertos y se tendrían que solicitar varios cambios legales, incluso a nivel internacional, por lo cual resulta muy difícil que se pueda obtener un dictamen favorable. Aún así, señalaron que esperan tener un dictamen sobre esta propuesta en las próximas dos semanas. La posición jurídico-legal que argumenta el conferencista es que tiene muy poca viabilidad. Si nos amparamos en los argumentos que él nos expuso y que están basados con un gran respaldo legal, pues el dictamen tendría que ser negativo. Es de mencionar que también se le consultó al presidente de la Comisión si sentían algún tipo de presión debido a que la Comisión de Defensa ya emitió un dictamen favorable. Sin embargo, aseguran que ellos, como Comisión de Derechos Humanos, están trabajando con calma y esperan obtener un dictamen pronto. También señalaron que tampoco se le pedirá una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad debido a que consideran que ya no será necesario.